Bueno, pues empezamos con una imagen que te va a encantar, la de nuestro gran capitán, justo antes de salir a ganar la undécima. Fíjate. Ahora dile. Sergio, menos de dos horas y media para... Bueno, sí. Para llegar a la experiencia. Una oportunidad, bueno, de poder ganar la chance. ¿Música siempre la misma o más que más? Bueno, yo barrio. Antes de salir siempre pongo un poco así movidito y ya después algo de Flamingo. Las cosas me visuales y me raíz de ahí. Bueno, todo eso. Un regalo de mi madre, en la mano de Fátima de la Sur, de una cruz, mis iniciales, la cruz de Calabaca y el ojo también de la Sur. En la mano de Fátima también, la tenemos mi madre, mi hermana y yo, y una guitarra flamenca. Yo disfruto de cada momento. Con mi equipo, con mis compañeros, con mis entrenadores y con nuestra oficina. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! Yendo tan guapetón. Lo mismo te gana una final de Champions que una de Mister España. Eso sí, por el bien de los otros participantes, si gana la de Mister España, espero que no sea de un cabezazo en el último minuto. ¡Gracias!